Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal de Básquet Revolución. Hoy os traemos un vídeo muy guay porque vamos a hablar de una zapatilla que va a generar bastante debate, así que nada, sin esperar nada más, vamos dentro con el performance test de las Adidas Harden volumen 7. ¡Suscríbete al canal! Pues bueno Edu, ¿qué me tienes que decir de la zapatilla a simple vista? Primero análisis. Pues la verdad que cuando la vi no me llamó nada la atención, me parecía un poquito fea y no me he motivado a nada a probarla, pero bueno, a medida que fue acercándose hacia mi figura, me fue gustando y me recordó a algunos modelos como la Cobi Adidas 1 o la 2, que eran así un poquito más retro, ¿no? Como más de galáctico. Sí, a mí la verdad que es una zapatilla que me ha flipado desde el primer momento, me podéis criticar todo lo que queráis en los comentarios, pero yo la vi y dije, me gusta estéticamente, creo que rompe la línea de lo que suele ser la zapatilla hoy en día y ahora hablaremos de ella más tecnológicamente, pero me parece un zapatillón y me parece muy estética ambos colorways y todos los que he visto que van a salir. Sí, además cada uno tiene sus cosillas, ¿no? Porque estas blancas son un poquito más elegantes, más... Tienen un poco de todo, además tienen distintos materiales totalmente, la blanca, por ejemplo, la puntera está hecha como de una especie de ante y los materiales laterales son... La zona blanca es como de una piel o polipiel y esta de aquí, sin embargo, es un poco como un material más parecido al neopreno y la punta más brillante de tipo charol. Por lo demás, la bota... Bueno, yo la zapatilla desde el momento que la hemos puesto se ajusta perfectamente, ¿no? Tienen aquí en el upper un calcetín que se adapta perfectamente al pie. Es un poco más alto que el de las try-down, por si alguien las ha probado, no llega por debajo de la altura del tobillo, sino que es por encima y no aprieta tanto, es bastante cómodo desde que te lo pones y tiene algunas alfombrillas un poco más gruesas a la hora de atarse los cordones que la verdad que hace que sea bastante cómoda. Y luego los cordones te los puedes apretar a tu gusto. Si a ti te gusta apretarte un poquito más los cordones, te deja apretarlos perfectamente y si te gusta tenerlos un poquito más sueltos, ya hemos dicho que con el calcetín que tiene te mueve el pie y te sujeta bastante bien. De todas formas, la zapatilla no es una zapatilla que necesita atarse mucho porque da ya una sensación de bastante seguridad según te la pones por la forma del calcetín y por, yo creo que por cómo está diseñada con los laterales, se cierra bastante bien sobre el pie, pero sin embargo da bastante confort. Así que eso al gusto, pero sí que es verdad que sensación de seguridad vais a tener en todo momento. Eso es. Luego en la entresuela la tecnología es Boost. Sí, encapsulado. Aquí genera mucha controversia también con la propia zapatilla porque hay mucha gente que le gusta porque es muy blandito, no es tan reactivo y hay otra gente que no le gusta como a mí, que me ha parecido que te vas hundiendo por la pista y no me da esa sensación de reactividad que a mí me encanta. A mí sí que me gusta el Boost en este caso. Creo que es un acierto el haberlo cerrado con estos materiales aquí de los laterales. Pues sin duda. Porque yo, por ejemplo, he tenido algunos modelos de las Crazy Light antiguas y cuando pisaba sí que parecía que se salía un poco más por los lados, que perdía un poco el control, a lo mejor la suavidad de la zapatilla. Pero en este caso sí que es muy blanda, pero amortigua muy bien todos los movimientos y sientes una sensación muy cómoda cada vez que aterrizas y entalonas y haces esfuerzos de salto, de apoyos, etc. Eso es, sensación de comodidad. Esta es una zapatilla que te da una sensación brutal, de ir pisando nubes, de la sensación de caer y caer blandito. Totalmente. Eso no te lo quita. Eso, sin ninguna duda, es espectacular. Luego, la zona de los talones también es una zapatilla que está un poco elevada con respecto a la puntera y también tiene un refuerzo en el talón a la hora de meterla sea bastante cómodo y que hace que sea muy equilibrada la zapatilla y que sea muy cómoda desde el primer momento. Y bueno, yo creo que ya vamos a pasar a una parte de la zapatilla que a ti te ha encantado. Sí, totalmente. Ya que te gusta a ti. No sé cuál es todavía, pero creo que sé de lo que estás hablando. Que es la suela. ¿No? Sí. En mi caso, las Harden, yo jugué ya con las Harden 1 hace muchísimo tiempo, tuve también otros modelos de Harden y creo que habían perdido eso y sin embargo, esta zapatilla, la suela es espectacular. El agarre es desde el minuto uno en cualquier tipo de superficie, yo las he probado en parqué, pero en un parqué que no está muy bien cuidado. De igual, de igual. De primeras, un control total en todos los movimientos. Eso es. A la hora de desplazamientos laterales me daba esa sugerición que me hacía que el pie no se me deslizase y eso me ha gustado muchísimo y fíjate que Adidas no suele tener ese grip en las zapatillas. Sí, en los últimos modelos la había perdido un poco. La he perdido muchísimo y sí que me ha sorprendido. Sí, la verdad que la suela tiene un patrón bastante diferente a los demás, tienen como distintas zonas diferenciadas para que tengas una capacidad de hacer movimientos diferentes y luego tiene una placa de torsión, que tú de esto controlas bastante más que yo. ¿Y el CPU? Sí. Y bueno. ¿Qué le das para darle un poquito más de reactividad a la zapatilla? Para que te parezca todos. Eso para los que lo utilizáis. Bueno. Los que hacemos movimientos más básicos, la verdad que con que nos agarre muy bien nos vale. Así que... Bueno, ¿qué decir esta zapatilla? ¿Qué tal? Me ha resultado ligera. No sé si a ti. Sí, parece estéticamente así por fuera. A lo mejor parece una zapatilla pesada. Tampoco es muy ligera, pero sí que es verdad que yo esperaba que fuera, por los materiales que veía antes de que me las dieran y antes de probarlas, que fuera una zapatilla más pesada. Y bueno, como he dicho antes, a mí el Boost no me parece la tecnología más reactiva y viendo el Drop me da aún más la razón de esta zapatilla. Sí, eso sí que es verdad que a lo mejor es el único punto en contra que le voy a poner a la zapatilla porque yo la verdad que he sido fiel defensor de ella desde el primer momento. Y luego, el precio de salida son 169 euros, que bueno, dentro de lo que cabe, yo creo que merece la pena por todo lo que te puede dar de qué hablar esta zapatilla en tu equipo o en tu familia. Yo la verdad es una zapatilla que, tanto si no te atreverías a hacer esta apuesta por lo arriesgada que es estéticamente, igual te animaba a hacerla por cómo es a nivel de tecnología. Es una zapatilla muy cómoda y que creo que te vas a sentir muy cómoda con ella en todos tus movimientos, ya seas exterior o interior. Sí que igual la recomendaba más para jugadores exteriores, sin ninguna duda, por la seguridad del tobillo para los grandes. Pero si eres un grande que te animas de cara al aro, que quieres un buen agarre y que eres pesado, la sensación de seguridad que vas a tener en todos tus movimientos es total. Sí, pero un poco más orientada a jugadores más exteriores, que tengan movimientos más eléctricos, no tan de potencia hacia el aro, pero sí que es verdad que ya me atrevería a utilizarla si sois vosotros. Así que dejadnos en los comentarios qué os parece, opiniones, críticas, sobre todo puntos a favor. Si sois de mi equipo, si sois de Edu. Bueno, yo estoy ahí, ahí. Es que después de probarla se engañan la verdad. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí un día más, suscribiros, darle a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.